En la recta final del año, el Instituto Morelense de Información Pública no ha dado a conocer el nivel de cumplimiento de los 183 sujetos obligados con la Ley de Transparencia y, sobre todo, el manejo de su respectivo presupuesto. Ha incumplido con su reglamento y pretende más recursos presupuestales para el próximo año. En el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Transparencia para el Estado de Morelos, se señala que el IMIPE debe de llevar a cabo la verificación al cumplimiento de las obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados de manera semestral. Está por iniciar el último mes del año y no hubo verificación. De acuerdo al comisionado presidente, Marcos Alvear, en estos momentos está en curso la segunda verificación del año. Sin embargo, no realizaron la primera verificación. Los sujetos obligados no han sido notificados de los resultados de la verificación del primer semestre. Estos sujetos obligados que se dividen en 10 grupos institucionales son Poder Ejecutivo, Ejecutivo Descentralizado, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ayuntamiento, Municipal Descentralizado, Autónomos y MIPE que está incumpliendo con esta obligación de verificación y transparencia, Partido Político, Fondos y Fideicomisos y, finalmente, Sindicatos. De acuerdo al artículo 141, el Instituto impondrá al servicio público encargado de cumplir la resolución o a los sujetos obligados. Las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, amonestación, amonestación pública, multa de 150 hasta 1.500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y agrega que el incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en caso de amonestación pública en el portal de transparencia del Instituto. Estas medidas de apremio aplican al mismo órgano de transparencia porque forma parte de los 183 sujetos obligados. Ahora le corresponde directamente al Congreso del Estado determinar la sanción al MIPE por incumplimiento a la normatividad en materia de transparencia.